Sabrina García Arena y Violeta Ortiz Berea se robaron todas las miradas con sus Silver Looks este miércoles 13 de noviembre en la 13 grados edición del Pre-Barón B. Edición Solidarité de Barón B. Ambas actrices se lucieron con vestidos en color plateado que rápidamente se volvieron tendencia en redes sociales. El evento en el que ambas fueron parte se realiza con el fin de visibilizar el trabajo de gran cantidad de fundaciones y organizaciones. Barón B. realiza este evento año a año con el fin de destacar la labor de la Fundación Asistencia Social Hospital de Clínicas. A su vez, el dinero que se recauda en dicho evento se utilizará para reconstruir las salas de internación postquirúrgicas. Del Hospital La Gala Solidaria de Barón B. tuvo la presencia de gran cantidad de figuras del ambiente, que se mostraron felices por participar del evento con el fin de poder brindar ayuda. Por lo que los Looks de los mismos estuvieron a la altura de la importante celebración con una elegancia sin igual. Así lo demostraron Sabrina García Arena y Violeta Ortiz Berea con sus impecables vestidos en tonos plateados. Por su parte Sabrina García Arena se inclinó por un vestido largo con una pequeña cola, que poseía frunces a la altura del abdomen en la parte de enfrente que se terminaban en una apertura en la zona inferior, dejando al descubierto las sandalias taco alto del mismo color. Fue acompañada por Germán Paolosky, su marido quien lució un traje clásico de color negro. Violeta Ortiz Berea también se inclinó por el silver lock con un vestido sin mangas con escote recto, y una apertura del lado derecho del mismo, que dejaba su pierna al descubierto. En la zona de la espalda poseía un gran escote en forma de U, que llegaba hasta la parte inferior de su cintura para completar el atuendo se declinó por unas sandalias de taco, alto en los mismos tonos y una vincha en el mismo tono que le permitió llevar el pelo suelto durante toda la velada. La actriz posó con una de sus grandes amigas, Julieta Cardinali quien eligió un lock total black para el evento solidario de Baron B. Su atuendo estaba compuesto por un mono sin mangas con lentejuelas que constaba de dos partes, la parte superior realizada con un corset con escote recto, mientras que la inferior era un pantalón palazo. La elección que hicieron Violeta Ortiz Berea y Sabrina García Arena para el evento. Pre-Baron B, edición Solidarité demuestra la nueva tendencia en alza que hay con el color plateado con brillos y la gran combinación que se puede hacer con este tono. Ambas actrices eligieron vestidos distintos lo que demuestra la gran versatilidad de diseños que se pueden realizar con este color. VDV ¡Gracias! VDV